Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Amo gracias al Señor por este nuevo día. El Señor le marcó al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto que debía presentar un holocausto en la mañana y uno en la tarde. Siempre el pueblo de Israel creció viendo como en la mañana. El sacerdote quemaba una ofrenda, un holocausto que subía y ellos veían ese humo ascender hasta el cielo. Era una expresión viva de acción de gracia, de agradecimiento a Dios por un nuevo día. Pero en la tarde había otro sacrificio que se hacía. Y de igual manera al caer la tarde ascendía a un humo hasta el cielo que era testimonio de gratitud a Dios de un pueblo que le amaba. Muchos años después el Rey David, mientras estaba en el desierto, oraba diciendo, suba a ti mi oración como el incienso, como la ofrenda de la tarde. Así que cada mañana es un tiempo muy especial para nosotros elevar a Dios nuestros corazones. Y también dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cada tarde también al caer el sol es buen tiempo para elevar a Dios nuestro clamor y revisar nuestras vidas, hemos fallado en algo, hemos ofendido a algo. Job hacía sacrificio cada día. Mucho antes de que existiese una ley que le mandase a hacer esto, Job lo hacía cada día y decía, no sea que mi hijo hayan ofendido. El tema de la enseñanza de hoy, te enseñaré en la oración. Jeremías 33 del 1 al 3, al 13 dice, Vino palabra de Jehová Jeremías la segunda vez, estando él a un preso en el patio de la cárcel diciendo, Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le estaba dando una gran promesa a Jeremías y también a ti y a mí, que sin importar cuán grande sea la dificultad, si estamos dispuestos a aclamar, Dios abrirá el cielo, trayendo sobre nuestra vida revelaciones, cosas ocultas. Muchas veces en medio de esa oración surgen las lenguas espirituales y empezamos a hablar misterios en lenguas, cosas que Dios revela. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la palabra de Dios que en una ocasión el pueblo de Israel se encontraba rodeado del ejército sirio y veía el siervo de Eliseo que él estaba tan tranquilo y le dijo, pero ¿no ves todo el ejército sirio? Y dice la Biblia que Eliseo clamó y dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y que cuando Eliseo hizo esa oración le fueron abiertos los ojos del siervo y él vio que la montaña estaba llena de los ejércitos celestiales. ¿Sabe Dios cuántas veces tú y yo hemos pasado por una honda pena y gran preocupación porque sencillamente no hemos clamado? Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestra fricción y nos manda a que llevemos todo a Dios en oración, decía ese viejo hino. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice el verso 4, Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de la casa de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se revelaron. El Señor habla de dos personas, uno de los que cayeron muertos, y nos hace recordar que ayer y hoy la paga del pecado es muerte cuando nos desviamos, cuando voluntariamente le damos la espalda a Dios, vamos a cosechar muerte física, espiritual, algo muere cuando pecamos. También el Señor habla de otros que fueron llevados cautivos, y de esos que fueron llevados cautivos, la misericordia de Dios le preservó la vida. Y a esto Dios le decía, yo los sanaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Los falsos profetas hablaban de una paz mediocre, de una paz que no puede sostenerse, de una bendición que traía consigo tristeza, pero el Señor habla de una paz abundante, y de una bendición que no añade tristeza. Busquemos los bienes del Señor, que son mejores. Aunque parezcan pequeños nuestros ojos, a la larga no traen tristeza, sino que traen vida eterna. El verso 9 dice, Y me serán a mí por lumbres de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les trago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Este verso 11 del Salmo 33 es uno de los versos que ha inspirado más alabanza en el día de hoy al pueblo de Israel. Ellos han visto cumplir esa palabra, no sólo del exilio de Babilonia, sino que después, cuando Dios lo hizo volver del exilio, que crucificaron a Jesús y en el año 70 fueron una vez más esparcidos allá en Europa cuando estaban dispersos y clamaron a Dios luego de la gran masacre que hizo Adolfo Hitler. Dios cumplió una vez más esa promesa y lo restauró en Israel. Y hoy en día tú y yo podemos ir a Israel y ver el cumplimiento de esta palabra que dice, aún ha de oírse voz de gozo y de alegría, de desposado y de desposados, que digan alabata Jehová. Hay una canción muy linda que cantan en hebreo, que dicen, Esa alabanza es más o menos voz de gozo y de alegría se oye en las calles de Jerusalén, voz de esposo y de júbilo hay en las calles de Jerusalén. Es preciosa y celebra que aunque en aquel tiempo Jerusalén fue destruida, hoy en día se puede escuchar voz de alabanza, voz de júbilo, voz de esposo y sabes, el Señor te ha prometido a ti que un día se celebrará una boda muy especial, no en esta tierra, sino en algún lugar entre el cielo y la tierra. La Biblia dice que el Señor descenderá hasta algún gran punto en el medio del éter y ella será alzada a la iglesia y se va a celebrar la boda más grande que jamás haya sido vista en todo el universo. El esposo se reúne con la novia. Hay una palabra profética sobre eso cuando el siervo que representa al Espíritu Santo fue a buscar a la novia Rebeca. La Biblia dice que cuando él regresaba con la novia a la casa del Padre, encontró que Isaac había salido a mitad del camino a meditar y dice la palabra de Dios que Rebeca preguntó al siervo, ¿quién es este que sale al campo a meditar? Y el siervo le dijo, Ese es mi Señor. Un día la iglesia va a ascender y en algún lugar en el cielo va a ver la estrella resplandeciente de la mañana. Y preguntaremos al Espíritu Santo, ¿quién es ese glorioso y resplandeciente? Y el Espíritu nos contestará, Ese es Jesús que murió por ti en la cruz y que hoy se reúne con su iglesia para nunca más separarse. Quiero decirle a alguien más al que está escuchando esta palabra hoy. Vivimos tiempos proféticos, no sólo porque esta semana vimos la firma de la paz entre Israel y los musulmanes, una cosa increíble, Arabia Saudita y otro país más firmaron la paz justo esta semana. Pero no sólo eso está pasando, no sé si usted sabía qué día estoy, hoy es viernes y hoy en la tarde en todo Israel, los judíos alrededor del mundo, al caer la tarde empiezan a tocar Shafar, porque hoy en la tarde se celebra en Israel lo que le llaman la fiesta de las trompetas. Ellos celebran hoy la creación del hombre. Ellos dicen que un día como hoy, ellos le llaman esa fiesta también Rosh Hashanah, que significa año nuevo, primer día del año, según el calendario judío, hoy es primero de enero en el calendario de Dios. Perdón, mañana es sábado, pero ellos lo reciben desde hoy viernes en la tarde. Ellos cuentan que un día como mañana, como hoy en la tarde, fue que Dios creó el hombre, el día de Rosh Hashanah, Dios creó a Adán ese día, y sopló en el aliento de vida, y Adán vino a ser un hombre, un alma viviente. Ellos cuentan también que fue un día como hoy, que Dios estableció que se celebra este día, con toque de trompeta, se toca la trompeta, y al final hay un toque de trompeta largo, que le llaman el gran shofar. Usted lo ha escuchado, dicen tarat, 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 seis veces, y el séptimo dice, tarat, así se refiere el apóstol Pablo, cuando dice, porque se tocará trompeta, y en la final trompeta seremos arrebatados. Así que, el Señor nos ayude a estar preparado, para que podamos participar, de aquella gran boda. El verso 13 termina diciendo, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Céfela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos, del que los cuente. Ha dicho, feo, feo, feo. Buenos días familia, hermosísima lectura, esta mañana, que Dios nos siga bendiciendo, a través de esta palabra, que podemos aprender. Hoy vimos la bondad del Señor, cuando tenemos necesidad, Él nos responde, cuando le clamamos, y que bueno uno conocer eso, que hay alguien que nos escucha, cuando le buscamos. Otro motivo para dar gracias, hoy se celebra el día de la creación del hombre, gracias al Señor por la creación del hombre, los seres humanos somos un regalo, y que nos veamos así, los unos por los otros, es maravilloso, sería maravilloso, si nos vemos como un regalo, donde pudiéramos cuidarnos y amarnos. Dios le bendiga, Dios le guarde familia. Señor, te doy gracias, si quieres orar conmigo, te doy gracias, por salvarme, si quieres orar conmigo, y di, Señor, escribe mi nombre, en el libro de la vida, Señor, elevo mi voz a ti, y te ruego, que me ayudes a permanecer fiel, porque yo quiero participar, en aquella gran celebración, quiero que cuando suene la trompeta, mi alma sea alzada, para ver y estar contigo para siempre, hasta el final, que usted bendiga y te guarde, puedes escribirnos por whatsapp, al 809-568-6039, que usted bendiga y te guarde. Al final, hay un toque de trompeta largo, que le llaman el gran shofar, usted lo ha escuchado, dicen tarat, 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 seis veces, y el séptimo dice, tarat, así se refiere el apóstol Pablo, cuando dice, porque se tocará trompeta, y en la final trompeta, seremos arrebatados, así que, el Señor nos ayude, a estar preparado, para que podamos participar, de aquella gran boda, el verso 13 termina diciendo, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Céfela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados, por las manos, del que los cuente, a dicho, que abar, buenos días familia, hermosísima lectura, esta mañana, que Dios nos siga bendiciendo, a través de esta palabra, que podemos aprender, hoy vimos la bondad, del Señor, cuando tenemos necesidad, Él nos responde, cuando le clamamos, y que bueno a uno conocer eso, que hay alguien, que nos escucha, cuando le buscamos, otro motivo, para dar gracias, hoy, se celebra el día, de la creación del hombre, gracias al Señor, por la creación del hombre, los seres humanos, somos un regalo, y que nos veamos así, los unos por los otros, es maravilloso, sería maravilloso, si nos vemos como un regalo, donde pudiéramos cuidarnos, y amarnos, Dios le bendiga, Dios le guarde, familia, Señor, te doy gracias, si quieres, ora conmigo, te doy gracias, por salvarme, si quieres, ora conmigo, y di, Señor, escribe mi nombre, en el libro de la vida, Señor, elevo mi voz a ti, y te ruego, que me ayudes, a permanecer fiel, porque yo quiero participar, en aquella gran celebración, quiero que cuando suene la trompeta, mi alma, sea alzada, para ver, y estar contigo, para siempre, hasta el final, Dios te bendiga, y te guarde, puedes escribirnos, por WhatsApp, al 809-568-6039, Dios te bendiga, y te guarde, relevo mi voz a ti, y te ruego, que me ayudes, a permanecer fiel, porque yo quiero participar, en aquella gran celebración, quiero que cuando suene la trompeta, mi alma, sea alzada, para ver, y estar contigo, para siempre, hasta el final, Dios te bendiga, y te guarde, puedes escribirnos, por WhatsApp, al 809-568-6039, Dios te bendiga, y te guarde, Dios te bendiga, y te guarde, Dios te bendiga, y te guarde, por территории, y te guarde, y te guarde, Gracias por ver el video.